En México, hemos demostrado que trabajando juntos, tenemos la determinación y talento necesarios para lograr lo que nos proponemos. Durante los últimos cuatro años, el regreso de Fórmula 1 a nuestro país ha servido como ejemplo de que en México, cuando el sector público, el privado y la mejor afición del planeta nos unimos, podemos hacer cosas grandes. Nuestra entrega es única y somos capaces de lograr lo que parecía imposible. Tras un exitoso Fórmula 1 Gran Premio de México 2018, que volvió a destacar por su excelente organización y por la inigualable entrega del público mexicano por primera vez en casi 70 años de historia del campeonato. México se convirtió en el primer país en ser reconocido por cuarto año consecutivo como mejor evento del año. Al mismo tiempo que CIE fue premiado como el mejor promotor de Fórmula 1, felicidades México, somos los mejores del mundo. Fórmula 1 Gran Premio de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!